Prácticamente es inminente la llegada de Hugo Sánchez a Cruz Azul, lo de Santiago Solari, tenemos otro entrenador en Monterrey. Faiteson, León Lecana nos propuso otro plan diferente, no es inminente, tú lo sientes así. Está prácticamente, a ver José Ramón, está prácticamente hecho lo de Hugo Sánchez. Falta un pequeño detalle y yo creo que las dos partes van a empujar hacia adelante. ¿Ese pequeño detalle se puede solventar, sí o no? No, 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 que se puede solventar, se va a solventar, tendrán que ceder una y otra parte para que Hugo Sánchez, Cruz Azul quiere a Hugo Sánchez y Hugo Sánchez quiere a Cruz Azul. Bueno, entonces yo creo que ya tienen necesidad de ambos, de acuerdo. Ahora Roberto, también llega otro entrenador muy interesante como Javier Aguirre, que va a aparecer en otro equipo. ¿Cómo? ¿Cómo? Interesante, interesantísimo. Es un técnico, es un técnico que ha dirigido 573 partidos de Faiteson. Yo te pregunto, Roberto, de esos tres entrenadores, Solari con el América, Hugo Sánchez con Cruz Azul, Javier Aguirre con Monterrey, ¿realmente crees que esté tan a la cabeza como se ve, como dice José Ramón, el Vasco Aguirre? Sí, no, de esos tres, claro, Javier Aguirre por experiencia, por lo que ha hecho en distintos equipos. No es fácil conocer a un técnico, tienes que verlo dirigiendo durante mucho tiempo a distintos equipos. ¿Qué hace con cada plantel, con cada material futbolístico con el que cuenta? A mí, la llegada de ellos tres, bueno, la de Aguirre y de Santiago Solari ya confirmada, y la probable llegada de Hugo como director técnico. Lo que me gusta es eso que mencionaba yo de revitalizar la baraja de entrenadores en la primera emisión. Hacía mucho que no veíamos eso, siempre eran los mismos darles vueltas, ¿no? En el caso de Cruz Azul, creo que también Mohamed era una magnífica opción, como lo era Matías Almeida. Pero Hugo, claro, es un personaje, por lo que representa, y es un golpe mediático, claro que viene a revitalizar esa baraja. Y en el caso de Aguirre y de Solari, a mí sí me gusta esa parte de la capacidad para expresarse, de la elocuencia, de la transparencia, a veces el desparpajo, en el caso de Aguirre, para decir lo que piensa. O sea, vamos a hablar más de fútbol, vamos a hablar más en serio, y no caer en las frases comunes, en las frases trilladas, los lugares comunes. Técnicos que siempre dicen lo mismo al acabar cada partido, con la magnífica excepción en los últimos tiempos, particularmente de Ricardo Ferretti, ¿no? O de Miguel Herrera en su momento, con su estilo. Eso me gusta de la posible llegada de Hugo y, sobre todo, del caso de Solari y de Javier Aguirre. En el caso de Hugo, todavía nos falta saber cuál es su capacidad como técnico. Tiene mucho de no dirigir. Sabemos lo que logró como futbolista, lo que ningún otro jugador mexicano ha conseguido. Pero aquí hablamos de un rol distinto. Y bueno, en nuestro caso, además, es un tema más delicado, porque estamos hablando de un compañero, de un amigo, y a veces me da la impresión también que en ESPN puede parecer como agencia de colocaciones o agencia promotora, ¿no? Entonces, Hugo tuvo unos méritos inconmensurables como futbolista. Por eso se le busca y quizá le sirva para asumir esa especie de reto como director técnico. Después de tanto tiempo de estar alejado de las canchas, demostrar que todavía podría aportarle algo a un equipo tan emproblemado y con un trauma del tamaño del que tiene el Cruz Azul recientemente recrudecido. Yo estoy muy de acuerdo, perdón, David, estoy muy de acuerdo con lo que dice Roberto, que lo dice muy claro. Hugo Sánchez tiene tiempo sin dirigir, mucho tiempo sin dirigir. Su último bicampeonato fue hace 16 años. Y la última vez que dirigió el Pachuca fue hace 10 años. Pachuca en 2012, ¿no? 10 años, o 8 años. No, bueno, 8 años. Un técnico puede oxidarse. Es como un comentarista o como un arquitecto que deja de construir durante 15 o 20 años cuando llega y dice, ah, caray, ya cambió todo esto. Como un dentista, José Ramón, ¿no? Como un dentista que de repente haya... O como nosotros mismos que ahora tenemos que trabajar con aparatos diferentes a los que hacemos en el estudio. Pero bueno, yo creo que Hugo es un emblema especial para Cruz Azul. Y Cruz Azul no debe dejar pasar esto. No es y es bien. A ver, José Ramón, ¿quién necesita más a quién? ¿Cruz Azul o Hugo? Yo creo que Cruz Azul necesita más a Hugo que Hugo a Cruz Azul. Cruz Azul. Pero Hugo tiene 8 años. Hugo tiene 8. Pero me está diciendo que Hugo tiene, Jorge Petrasanta, tiene 8 años sin dirigir, ¿eh? Pero ya se le olvidó, ya se le olvidó. No, no, no se le olvidó. Aquí lo que tiene que hacer es actualizarse. Y hay técnicos que igual pueden tener un rato sin dirigir, pero si están actualizándose, no pasa nada. Yo sí quiero volver a ver a Hugo en la dirección técnica. Es cierto, fue bicampeón, dirigió en España. No hay que olvidarnos que dirigió en España con el equipo de Almería. Y que es un técnico también con ese bicampeonato de renombre. Porque hay técnicos, con todo respeto, que han dirigido durante 30 años y no han ganado nada. Hugo lo consiguió. Yo sí creo que Cruz Azul requiere más a Hugo. Bueno, pues se lo he dicho, Tomás, ¿no? Tomás siendo un muy buen director técnico no ha podido ser campeón. Y yo creo que estaría Hugo Sánchez más cerca de cerca. No, claro. Pero Hugo Sánchez estaría más cerca. Tomás, hay que analizarlo así, ¿no? Y ahora dirigió a Cruz Azul. Pero Tomás dirigió a Cruz Azul. Dirigió a Cruz Azul. En este momento creo que está más cerca. Estaría más cerca, Hugo, de ser campeón. Ahora, Jorge. Estaría más cerca que Tomás con el equipo de Mazatlán. Te pregunto, de estos tres entrenadores, Aguirre, Hugo Sánchez y Santiago Solari, ¿cuál estaría más urgido para levantar el trofeo en mayo? ¿Más urgido? Hugo. Hugo. Hugo, definitivamente. Hugo. El más capacitado. Sí, claro, que Aguirre está ganando mucho tiempo. No, no, pero claro, más que el de Cruz Azul. El América ha ganado títulos últimamente y Cruz Azul no ha ganado nada, nada. Después del ridiculazo que hizo Cruz Azul en el pasado torneo, pero de calle, el más necesitado es la máquina y Hugo, si es que llega a dirigirlos. Roberto. Bueno, por la historia, el Cruz Azul está urgido, ¿no? Por el nivel de exigencia, en América siempre lo que se pide es un título. Por capacidad de plantel. Estamos hablando de tres equipos que tienen con qué para pelear por el título, obviamente. Pero si hablamos de planteles y de la capacidad del técnico que llega, yo en este momento le apostaría antes al Monterrey que al América o al Cruz Azul, ¿no? Por el plantel que va a tener Javier Aguirre y por su capacidad como director técnico. En ese sentido, lo más lógico sería que él llegara más lejos en este torneo, aunque nunca se sabe en este fútbol. Hace un momento, lo decía yo, Roberto, Pietra. Esas serían posibilidades, ¿no? Sí. Javier Aguirre ha dirigido en su carrera 573 partidos de fútbol. Claro. Es un historial, un historial. Y lo que quizá le pasa por primera vez a Javier Aguirre, bueno, se podría parecer a aquel momento con Atlético de Madrid, ¿no? Dirigir un equipo importante. Pero aquí llegas, olvídate de la importancia y de cuáles son los grandes o no grandes, históricos o no. Llegas a dirigir a uno de los dos o tres mejores planteles. En eso estaremos de acuerdo. Totalmente. En este momento, en ese sentido, es la primera oportunidad de Javier Aguirre de decir, estoy en una liga en donde al equipo que voy a manejar es el más poderoso o está teóricamente entre los tres o cuatro más poderosos. Te voy a poner un ejemplo, David. Hoy en Madrid hicieron un gran escándalo el partido del Atlético de Madrid por los 500 partidos a los cuales llegaba Simeone. 500 partidos. 73. 73 menos que los de Javier Aguirre. Claro, Simeone no ha dirigido Selección Nacional, Javier Aguirre ha dirigido en dos ocasiones Selección Nacional Mexicana.